El Programa de Inclusión Social Prospera tiene el objetivo de atender a las familias para que puedan tener acceso a mejores condiciones de vida. Beneficiarias que este 28 de noviembre recibieron su tarjeta y material de incorporación destacaron cómo estos apoyos les influyen. Adriana Pérez, de Oficio Costurera, señala que esto, además de servirle para la alimentación e educación de sus hijos, le da la oportunidad de acceder a los apoyos que complementan su trabajo. Pues yo creo que tanto alimentariamente como los gastos de los niños de la escuela, estaban diciendo cuando nos dieron la plática que se puede solicitar créditos para poner una tienda o algún negocio, o como yo que me dedico a la costura, solicitar un crédito para maquinaria o mano de obra o material, pues yo sí estaría interesada en eso. Porque eso ayudaría a mejorar la calidad de vida de mis hijos y la mía. Leticia tiene planeado destinar lo que reciba de apoyo para la educación de sus dos hijas. Pues yo creo que es un buen beneficio ya que pues me ayudaría más que nada con las niñas. Tengo dos niñas y una en secundaria y la otra en primaria. Pues yo creo que es un buen apoyo el que nos ha llegado, pues para un beneficio de, para más que nada para ellas. Más que nada para apoyarlas en continuar con estudios y cosas en cuanto a la necesidad que ellas pues vayan ocupando dentro de la escuela. Ana María y Emma, quienes se van a beneficiar con el programa, ya planean los aspectos a los que darán prioridad. Pues bueno, con el dinero que me van a dar pues ya voy a tener para poder comprarle a mis niñas, ahora sí lo que les necesitan en la escuela y todo eso. ¿Es un apoyo al ingreso familiar? Sí, para su alimentación, para su educación, bueno para todo. Se le agradece al gobernador, ahora sí que apoya a la gente, porque si lo necesitamos y todos lo necesitamos. Ya ve que hay mucha criaturita que va para arriba. Quienes recibieron su certificado de incorporación fueron antes encuestadas para determinar que eran candidatas a beneficiarse con este apoyo que promueve el gobierno federal. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.